Fue primero una reunión, digamos, informativa, que de hecho lo estaban pidiendo los diferentes sindicatos, querían entender un poco en profundidad, querían herramientas, para saber no solamente, digamos, cuál fue la situación o cómo llega a esta situación la Corte Suprema, sino también entendiendo de cuáles van a ser los prejuicios, no sólo para Santa Cruz, sino para las diferentes provincias del país. Y en particular, en este caso, porque todos los sindicatos que participaron tienen, digamos, actuación en Santa Cruz y algunos en Patagonia. Entonces, la verdad es que estaban muy interesados en saber, digamos, en primera persona, cómo había sido, digamos, esto de llevar adelante este juicio político, y la gobernadora como parte, digamos, de la Liga de Gobernadores y una de las propulsoras, digamos, de llevar adelante esta acción de gobierno. De hecho, después que termine la reunión, me manifestaron por privado, la gran mayoría, que había sido una reunión muy positiva y donde, de hecho, nos están pidiendo algunas herramientas más porque pretenden hacer una declaración conjunta acompañando el pedido de la gobernadora. Creo que hay dos o tres cosas que ejemplificarles, creo que vale la pena. Uno es, bueno, son 270.000 millones que irían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, el gobierno, digamos, la Corte Suprema explica que estos fondos no son coparticipables hoy, pero en realidad sí son coparticipables porque, digamos, donde se distribuye, digamos, todos los fondos que ingresan en el Estado Nacional, obviamente se distribuyen las provincias. Entonces, primero que no te han dicho el cómo ejecutar estos nuevos fondos, cómo, digamos, generarlos. y tampoco te han dicho, no te dicen la verdad, encubren una realidad encubierta, que la única realidad encubierta es que estos fondos van directamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un año también electoral donde se presume que la reta hoy va a ser candidato o puede llegar a ser candidato por el partido opositorio. Entonces creo que, como lo plantea la gobernadora, es una situación que va más allá de la cuestión económica incluso, que es grave, pero creo que hoy está en peligro la institucionalidad y la democracia en sí, porque que un poder como el Poder Judicial produzca este avasallamiento sobre los otros dos poderes del Estado, rompe el equilibrio de poderes y lo que pretende es a través del Poder Judicial, la derecha o la oposición, digamos, hacer de alguna manera manejar la política del país. Entonces sobrepasar sobre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo creo que definitivamente pone en grave, digamos, o hiere gravemente a la democracia y esto un poco creo que es lo que también a los sindicatos les quedó como claro.